No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. Amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. Tú eres todo para mí, tú mi luna y mi sol, el rostro que quiero ver cada día despertarme. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte, amar a alguien más me es imposible. No hay nadie más, no me es imposible. No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más te es imposible No hay nadie más pa' sustituirte Amar a alguien más te es imposible No hay nadie más, no, no Tú eres todo para mí Tú mi luna y mi sol Te mostró que quiero ver Cada día que tú estás de él Un vacío había en mí Lo llenaste con tu amor Y cambiaste mi existir Quiero comer de alegría Dicha con sol y felicidad No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte No hay nadie más pa' sustituirte ¡Eh! Amar a alguien más te es imposible No hay nadie más pa' sustituirte ¡Eh! 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 ¡Eh!